Bueno pues nuevamente con ustedes, mi nombre es Ernesto Cifuentes, para hoy Coahuila, los voy a dejar para que disfrutemos de una entrevista con el profesor Emanuel de Luna, de hecho toda una trayectoria de más de 60 años dentro de la música. La música ha sido parte de su vida a lo largo de 65 años, generaciones han pasado y el profesor Emanuel de Luna está con nosotros en esta mañana para compartir con ustedes sobre su experiencia en cuanto al ser humano que todos queremos conocer por su trayectoria aún más dentro del estado de Coahuila. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, buenos días Ernesto, es un paseo para nosotros y para mí en particular que esté usted aquí en este lugar, pues haciendo esta pequeña entrevista de algo que se ha podido lograr a través de los años. Y a través de esos años, profe, 65 años en los que usted se ha formado dentro de la música y ha formado a mucha gente dentro de este arte propiamente que son las notas musicales en sus diferentes expresiones, ¿qué nos dice de ella? Bueno, pues es que yo dije una ocasión a mis alumnos que me invitaron por ahí, si yo volviera a ser, quisiera volver a ser músico y maestro, porque es algo muy fabuloso que tiene uno muchas satisfacciones, ¿verdad? A través del tiempo, viendo muchachos que ya son abogados, que son ingenieros, que son médicos, maestros, etc. Fui compañero de alumnos que fueron, fui compañero de profesores que fueron alumnos míos. Excelente, profe. Y ahora, dentro de esos 65 años, hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención cuando me entrevisté con usted para ponernos de acuerdo en cuanto a esta entrevista, que estoy seguro que mucha gente que nos está viendo sabe, pero hay otra tanta que no lo sabe en cuanto a su trayectoria como músico que ha acompañado a grandes estrellas de la música en sus diferentes expresiones de nuestro bello México. Así es, tuvimos la oportunidad de aquí en Monclova, como Orquesta Monclova, venían muchos artistas que venían solos, no traían su grupo musical y nosotros nos contrataron para acompañarlos. En un momento dado, estuvimos viendo por ahí, acompañamos a Enrique Guzmán, César Costa, las hermanitas Hernández, Manolo Muñoz, Juan Gabriel, Manolo Muñoz, ¿verdad? Sí, confundo con este muchacho. Y este, acompañamos, estuvimos alternando con grupos fuertes de México, la Sonora Santanera, otros que no tengo fotografías de ellos, estuvimos con la orquesta de Juan Pablo Beltrán Ruiz, en aquel entonces le decían El Millonario, ¿verdad? Y otras orquestas que traían un club, Amistad aquí de Monclova, nos llamaban para alternar con ellos. Así es que, pues tenemos una larga trayectoria alternar con orquestas de Monterrey, de Laredo, de Saltillo, la comparsa de la Laguna de Torreón, la comparsa universitaria de San Luis Potosí. Nos hablaban nosotros para alternar con ellos. Beto Díaz, Beto Díaz alterné como unas tres veces también con él. Y en eso me fijé, todos me sirvieron a mí para ir modelando lo mío. Yo veía en ellos algo, y dije, bueno, ¿y si lo puedo adoptar? ¿Por qué no? Beto Díaz, los violines, preciosos que hacían sus violines. Yo puse tres violines en la orquesta, ¿verdad? Y entonces así, de otra orquesta, encontraba la comparsa de la Laguna, algo de Lorenzo Hernández, de Saltillo, también alternamos varias veces con él, y también los traía los suyos, salían los instrumentos a tocarle a la gente, en medio del baile, ¿no? Y entonces todos esos fueron patrones para mí, para ir organizando yo lo mío. Hice una transformación en la cual el público la aceptó con bastante buena forma, es cambiar algo del estilo de la orquesta Monclova a Ars Nova, porque esta Monclova era una de las tres orquestas que había aquí en Monclova, Casino, Bohemia y nosotros. Ellos eran lo máximo, yo los admiré siempre, y sigo diciéndole los elementos que traían tan, tan profesionales, tan capaces, ¿verdad? Para interpretar su música. Yo los admiré mucho, y yo estaba acá abajito viendo aquello, viendo aquello. Entonces yo hice una transformación en mi orquesta, la orquesta Monclova era metí violines, órgano, cantante, cosas que no tenían ellos, y la gente vio cambio. Y pues por aquí me voy con ese cambio, porque ya los otros tengo 25 años o no sé cuántos, de escuchar lo mismo, entonces hicimos ese cambio. Así es, tuve la oportunidad de disfrutar varias veces a esa maravillosa orquesta que muchos recordamos, y que quisiéramos volverlos a ver, Ars Nova, de hecho ya lo acaba de mencionar el profe, pero antes, profe, de que hablemos, o que nos hable usted, mejor dicho, un poquito más de Ars Nova, estamos viendo imágenes de usted y su orquesta en Televicentro, lo que fue uno de los programas del ya desaparecido Raúl Velasco, excelente comunicador de nuestro país. Así es, nos invitaron allá en el programa Májico, Májico, Májico y Encuentro de Sigur Velascos. Primeramente fue la estudiantina de la escuela técnica, que dirigía yo por ahí, tengo fotografías, por ahí, y fuimos a unos 40, 50 muchachos, sino el camión, y fuimos y actuamos allá. Y en el otro domingo, que también le tocó a Coahuila, fue el representante de nosotros, de la orquesta, Raúl Montemayor, a cantar una canción que aquí, nos pegó aquí en Monclova, bueno, en la región centro, en la cuestión de minerales, por allá en Rosita, Sabina, todo eso, nos pegó esa canción, y la pusimos allá, tuvimos mucho éxito, nos felicitaron de la presidencia de Monclova, presidencia de Frontera, la mesa panamericana, la mesa panamericana, algunas personas conocidas, tengo telegramas de ellos, de Saltillo, una persona, me llamó un maestro de música, reconocido en Saltillo, que qué bueno que puso eso, para que le diera un ambiente musical, y que vieran que en otras escuelas, se podían formar estudiantiles de esa manera. Ahora, haber participado en México Magia y Encuentro, conducido, lo repito, por el señor Raúl Velasco, bueno, pues eran, y siguen siendo, palabras mayores, si bien el programa, bueno, tiene años que ya no está, el señor Velasco, de hecho, también ya tiene años que falleció, pero, ¿quién no recuerda México Magia y Encuentro? Profe, ¿cómo es su vida, dentro de los reconocimientos, que ha recibido usted, a lo largo de toda su trayectoria? Pues muy, vaya la redundancia, muy satisfactoria, verdad, porque a estas alturas, que ya no tenemos ahorita, de momento, la orquesta, ya la salud, y los médicos me dijeron, ya señor, ¿cuántos años tenemos? 65, ¿quiere 80? ¿cuántos quiere? ¿de ruedas o qué? No, no señor, bueno, entonces ya, deje eso, ya sabemos que usted, pues quisiera seguir, por el amor a la música, hacer felices a las gentes, y todo, ¿no? Sacrificando en parte familia, porque los días 24, y 31 de diciembre, la mayoría de las gentes, estaban con sus familias, celebrando, esas fechas, tan importantes, en el año, y en la vida de los seres humanos, que es, estar con la familia reunidos, yo no estaba, yo estaba tocando en Ciénegas, en San Buena, en Morelos, en Zaragoza, en Sabinas, y mi familia acá, todos menos yo, todos menos yo, el primer día, que me quedé en la casa 24, jamás vuelvo a tocar 24, yo ya, hice felices a muchas gentes, ya participé con muchos, como 50 años, y voy a dedicarme a la familia. Entonces, el reconocimiento principal, ha sido a lo largo de toda su trayectoria, el del público, verdad, el del público, que bueno, disfrutamos, al escuchar, a Ars Nova, o en su momento, a la orquesta Monclova, verdad, pero estos reconocimientos, también donde, usted ha sido galardonado, por políticos, por empresarios, de hecho, estamos viendo imágenes, de estos reconocimientos, el hecho también, de que, personas, con una trayectoria, no dentro de la música, dentro, de nuestra ciudad de Monclova, reconozca, a este, pues a un hombre, del tamaño de usted, en su trayectoria, es digno también, de reconocer. Bueno, pues muchísimas gracias, a todos ellos, verdad, aquí está en la muestra, usted está con nosotros, al licenciado Rolando, tengo dos o tres, este, de conocimientos de él, cuando íbamos a ir a, tocábamos en su, en su estación, en televisión, Canal 4, es que nos llamaba, para felicitarnos, verdad, como orquesta, como orquesta Arnova, verdad, entonces, este, tenemos, presidente municipal, de Monclova, cuando yo cumplí los 50 años, lo invité a mi fiesta, y estuvo desde las 9, hasta las 2 de la mañana, hasta que se terminó el baile, y sus palabras fueron, no las tengo grabadas, Emanuel, gracias por habernos hecho felices, tanto tiempo, porque él, era, pertenecía al Casino Monclova, y yo trabajé como 27 años, en Casino Monclova, sus bailes, tradicionales, reglamentarios, y ahí estaba él, bailaba sus piezas, le gustaban mucho los tangos, los pasos dobles, al señor Carlos Pais, verdad, entonces, este, él dijo, pues yo me sentí muy a gusto, con la música de ustedes, gracias, y otras personas, que fueron al evento, también, a viva, a vos, gracias, por habernos hecho tan felices, entonces, pues, es un algo muy, muy grande para mí, tengo reconocimiento, del sindicato de músicos, de aquí de Monclova, por ser sindicalista, tengo el sindicato de Allende, porque íbamos a tocar por allá, tengo el sindicato de Zaragoza, Coahuila, porque fuimos ahí en mi pueblo, fuimos mucho tiempo por allá a trabajar, teníamos como 44 años, yendo a trabajar a mi pueblo, y la mayor parte, la mitad de la vez, sin cobrarle ni un cinco, yo lo que quería ahí era, hasta estar en mi pueblo ese día, porque ahí veía, veía a mis familiares, ahí veía a mis papás, a mis hermanos, a mis sobrinos, y el salón que se llenaba, era a mitad de familiares, y como un algo, que no se quiero que me pase, dice que nadie es propio, está en su tierra, yo soy de Zaragoza, vine a que sobresalir, gracias al público, mi primer trabajo de orquesta de Monclova, fue en Castaños, Coahuila, afuera, en una calle, con unos mechones, ahí tocamos, cinco músicos, entre ellos estaba mi hermano, Ernesto de Luna, el Chapul, el señor Martínez, Jesús Martínez, está el señor, este, Fermín, en el contrabajo, el señor Ancira, en la guitarra, y yo en la batería, y de ahí fuimos a dar una serenata, a don Laureano, trabajamos mucho en aquel, entonces, con y sin contrato, se respetaba la palabra, ¿verdad? hoy en día han cambiado las cosas, y como cosa drede, el primer trabajo, de Arnova, fue en San Buenaventura, un 24 de diciembre. Así es, ahora, en el estado, en el que, gracias al creador, nos ha tocado vivir, lo que es Coahuila, bueno, pues, todo el mundo conoce al profesor, Emanuel de Luna, junto con la trayectoria, de Orquesta Monclova, y después, Ars Nova, estamos también viendo, imágenes, donde, ahora, uno, de los integrantes, del gabinete, del presidente, de la nación, Enrique Peña Nieto, también, dio un reconocimiento, al profesor, Emanuel de Luna, y me refiero, al licenciado, Enrique Martínez, y Martínez. Así es, cada año, se hacía, o se hace todavía, este, homenaje a los maestros, el 15 de mayo, en ese entonces, yo he estado jubilado, pero me llaman, oiga profesor, quisiera que nos acompañara, este día, el maestro acá, en el presidio, ah caray, lo que hice, bueno, lo esperamos, pues sí, cómo no, muchísimo gusto, ya fui yo, como maestro jubilado, me pasaron ya al frente, y me mencionaron, como maestro distinguido, de la región centro, ahí tengo las fotografías, del licenciado, Enrique Martínez Martínez, es de sindicato, que está, en Saltillo, la maestra, y varios compañeros de aquí, entonces, ahí tengo, un recuerdo también, que digo, y yo por qué, habiendo tantos maestros, y capaces, y buenísimos maestros, también, yo por qué, sucedió otra cosa, ahora que le hicieron, el profesor Cuauhtémoc, su estatua, ahí, yo llegué también, porque, yo lo aprecio, y él, nos apoyó muchísimo, a nosotros, como orquesta, nos encontrábamos, que él, era maestro de ceremonia, nosotros tocábamos, y le gustaba, el baile, y le gusta el baile, era arraudable, se cansaba con la señora, le pedía permiso, y seguía bailando, con otras personas, muy bien. Así es, pues es el resultado, precisamente, de la trayectoria, que usted tiene, profe, ahora sí quisiera, que entráramos, un poquito más, de una manera breve, a lo que es, Ars Nova, esta orquesta, que yo estoy seguro, que el público, que nos está viendo, ya quiere saber más, de lo que ha pasado, con la orquesta, porque pues, cuantos no disfrutamos, de, pues precisamente, la orquesta, Ars Nova Pro. muy bien, la orquesta Ars Nova, se fundió en 1976, ahora, cumplimos 37 años, como Ars Nova, 26, como orquesta Monclova, se juntamos los dos, pues son 68 años, lo que pasa, es que dos años, anduvimos, juntos, tanto orquesta Monclova, como Ars Nova, trabajamos, quiere decir, unos en la Náhuatl, y en Saltillo, otros en Saltillo, otros en Zamboana, otros en Acuña, otros en Monclova, entonces anduvimos trabajando, paralelamente, por esos dos años, se juntan, entonces ya no son los, los 67, son 66, pero, resulta que un año, el último, ya no puedo trabajar, por mi problema, de salud, entonces, efectivamente, yo comencé a los 10 años, en orquesta, dejé trabajar a los 75, ahorita tengo 77 de edad, esos dos últimos, se juntaron, con Ars Nova, y en el último, ya no trabajé yo, por eso son 65 efectivos, excelente, profe, quisiera, nos comparta, una anécdota, que le haya quedado, así como muchas, verdad, pero una que le haya quedado, a usted, en su mente, en su corazón, a través de Ars Nova, ya sea en algún viaje, en alguna presentación, para el público, que nos esté viendo, anécdotas, dicen, la primera pieza, va a bailar, con el novio, y luego la segunda, con el papá, preparamos las piezas, para el novio, y el papá, a la hora de la hora, baila primero, con el papá, la voltearon allá, sin avisarme a mí, me pasó en Rosita, me pasó, una aquí en Monclova, eso, los tengo muy presentes, párenle, y comiencen con la otra, por último, profe, en cuanto a las, en cuanto a la orquesta, perdón, Ars Nova, habrá oportunidad, de que se vuelvan, a juntar, y deleitarnos, con aquella preciosa música, que interpretan, todos ustedes, bueno, pues ya, los compañeros, cada quien, este, han tomado, algunos, han hecho un grupo musical, otros, trabajan, por sí solos, otros, trabajan en frontera, otros no están aquí, salieron, para la ciudad, a trabajar, en su trabajo, diario, porque la orquesta, era esporádica, trabajaban, viernes, sábado, o sea, y domingo, entonces, todos, teníamos trabajo, en el día, se salía en la noche, bien habido, nos ayudaba, si no, pues, con nuestro trabajo del día, verdad, entonces, lo veo un poquito difícil, muy posible, por si un día, les pregunto, y quieren esto, hacer lo otro, y volver a, a tocar algunas melodías, que teníamos por ahí, entonces, este, nuestra música, anda, en Holanda, anda, en Alemania, anda, en Canadá, anda, en Estados Unidos. Excelente, y a lo largo de esta entrevista, usted ha estado escuchando, los acordes, precisamente, de la música, que acaba de mencionar, el profesor, Emanuel de Luna, que por cierto, también tiene una academia de música, con una trayectoria, también de 25 años, aquí, en Monclova, y que han salido también, grandes voces, a través de las enseñanzas, que aquí se imparten, háblenos algo de ello, por favor. Bueno, tenemos allá, unas fotografías, de gente, que se han distinguido, a nivel local, aquí tenemos, a Necita Garduño, tenemos a, Marisol, este, en la frontera, tenemos, este, jóvenes, que tocan el órgano, en la iglesia, tenemos gente, que son maestros, de música, en escuelas, saliendo de aquí, tenemos, gente, que han formado, grupo musical, está Ernesto, Tobias de Castaños, y otras personas, que, a través de lo que aquí, aprendieron, hicieron su grupo, verdad, musical, y que bueno, verdad, y tenemos maestros, algunos maestros, muy apreciados, que tuvieron que dejar, a la educación, otros, se nos adelantaron el camino, entre ellos, y mi hijo, Emanuel, y este, que desgraciadamente, se fue pronto, de edad, era mi brazo derecho, en todos los aspectos, y otro maestro, también, el maestro Macieu, que estuvo con nosotros, como 20 años, y una persona, muy recta, muy cumplida, y todavía tenemos, algo de él, lo de él por ahí, y en cuanto a gente, que se ha extinguido, a nivel, ya nacional, pues tenemos una chica, que recientemente, se graduó, en julio, en junio, en Saltillo, en la Escuela Superior de Música, y de ahí, solicitó una beca, a la, a la, este, Toscana, Italia, y ahí está, ella es, Lucía, Guerra, Valdés, está por allá, sabemos que, preguntamos a los familiares, no, profesor, gracias a ustedes, y a la gente de Saltillo, que los apoyaron, mi hija está allá, muy a gusto, y con su música, y tenemos otro, llamado para nosotros, Fernandito, porque empezó de cuatro años aquí, con mi hijo, Emanuel, bueno, ella estuvo con unos cuatro, cinco años aquí, luego comenzó a aliar, él solo, comenzó al queme profesional, le decimos, y por último, se inscribió en la Escuela de Música, de la Universidad de Texas, ella se graduó, nos hablaron, que se había graduado, y anda haciendo giras, por, este, Canadá, y tenemos otro, que es de San Buena, Antonio, este, de Mendoza, el joven, el joven estudió, con nosotros, Dolceo y Piano, se fue a la Escuela de Música, donde yo estuve, en la Universidad de Nuevo León, luego cambió, a la Carmen Romano, y lo graduó, lo, perdón, lo becó, a España, está en Barcelona, él está todavía estudiando música, y al mismo tiempo, está dando clases de música, pero tenemos otra niña, que este, aquí estuvo con nosotros, unos tres o cuatro años, Casandra, siguió perfeccionándose, en Monterrey, alcanzó primero, luego era Televisa, el gol, de allá, de Monterrey, luego pasó a México, concursó, andando por un sueño, verdad, y sacó unos primeros lugares, por ahí, de nosotros de aquí. Excelente, bueno, y así podría seguir, mencionando el profesor, a muchísima gente más, tenga la seguridad, profe, por último, y yo creo que es, lo más, importante para usted, y para la gente, que nos está, viendo, el apoyo, que a lo largo de toda su vida, ha sido su familia, para con usted. Así es, me encontré, con una persona, que puede decir, una mujer maravillosa, mi esposa, María Utila Cifuentes, Esteves, verdad, este, en el cual me soportó, todo ese tiempo, porque, ahí le va, como orquesta Monclova, un año, trabajamos 120 veces, y al mismo tiempo, Arnova 112, contraté, 232, trabajos, en un año, que quiere decir, que era un promedio, de 10, o 20, trabajos, que se tenían, que cumplir, en el mes, y la mujer, mi esposa, preparando la comida, preparando el uniforme, tanto mío, como de mis hijos, mis hijos y mío, verdad, este, que Manuel, que Alma Elsa, que el que estaba participando, tenerle todo, comida, ropa, atención, despertarnos a tal hora, porque tienes que entrar a la escuela, y el otro, porque tienes que ir a tu escuela, estudiar, este, fue una época, muy pesada para ella, a Dios gracias, soportó, porque, algunas esposas de músicos, dicen, no, no aguanto esto, o eres para la familia, o eres para la música, fue un poquito difícil, en el caso mío, no fue así, y por eso, los dos, todo, lo que a mí me corresponde, las satisfacciones, que he llevado, siempre digo, y gracias a mi señora, y al público, que nos ha, este, apoyado, y nos apoyó, durante estos 65 años. Pues ya lo escucharon ustedes, de voz, del profesor Emanuel, de Luna, su trayectoria, como ha apoyado, a diferentes gentes, a lo largo, precisamente de ella, pero como su familia, siempre ha estado presente, en los momentos, tanto familiares, como de fiesta, pero sobre todo, emocionales, desde el fondo, del corazón, yo con esto, me despido, mi nombre es, Ernesto Cifuentes, agradeciéndole, al profesor, Emanuel de Luna, por esta entrevista, que por cierto, un sabor de boca, muy agradable, nos dejó, a cada uno de nosotros, para hoy, Coahuilán, Ernesto Cifuentes.